¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa Así Da Gusto Vivir. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda deseándoles las bendiciones de nuestro Dios para usted y toda su familia. También pidiéndole de favor que pueda compartir estas reflexiones con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión traemos para ustedes otra reflexión sumamente interesante, la cual se titula El libro de la vida. Un jovencito de 11 años de edad en Iowa, Estados Unidos, hace poco descubrió que tenía un serio problema. Según la oficina local y estatal de registro de nacimiento, no había constancia de su nacimiento. Este problema se descubrió cuando sus padres solicitaron pasaportes para viajar al extranjero con la familia. A los padres se les dijo que desde el punto de vista legal, ellos no tenían ninguna constancia que hubiera nacido un hijo en la fecha y con el nombre que ellos indicaban. Según los registros civiles, este jovencito no existía. ¡Qué situación increíble! ¿Verdad? ¡Qué drama descubrir que el nombre suyo o mío no existe en los registros! Por suerte, estos asuntos con tiempo y los trámites legales correspondientes tienen solución, aunque cuestan dinero. Un problema mucho más serio, sin embargo, se presenta en la Biblia, que nuestro nombre no esté registrado en el libro de la vida. Cuando se lee y estudia el tema en la Biblia, allí dice que en el cielo hay registros que sirven de base para el juicio de todos ante el tribunal divino. Dice así, el juez se sentó y los libros se abrieron. Daniel 7.10. Esos libros tienen el registro fidedigno de la vida de todos. Pero después, otro libro es abierto, el libro de la vida. Y en las múltiples menciones de este libro habla de los nombres de los que no están escritos en el libro de la vida y de los nombres de los que están escritos en el libro de la vida. Por ejemplo, San Pablo menciona en Filipenses 4.3 a sus fieles colaboradores que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 21.27 dice que los que están en el libro son los que entrarán a las moradas eternas. En el capítulo 3.5 son identificados como los que son vencedores y por lo tanto llevarán vestiduras blancas. Los que no están escritos en el libro de la vida son los que no se identificaron con Dios y sus enseñanzas contenidas en las santas escrituras. No fueron leales a los principios del reino de Cristo, ni tampoco depositaron su fe y su esperanza en Jesús. Fueron indiferentes a su invitación y mensaje. En Apocalipsis 13.8 menciona que los que no estaban escritos en el libro de la vida eran los que se declaraban enemigos de la verdad de Dios. Y ya casi terminando el último libro de la Biblia, dice que quien no respete la integridad y la fidelidad del libro de Dios, su nombre será quitado del libro de la vida. Capítulo 22.19. Por todo lo que vimos hasta aquí, resulta muy claro y elocuente cuán importante es este asunto, tener nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Tienes tú, tengo yo, mi nombre allí registrado? Si puedes contestar que sí. A todas estas preguntas estamos con buenas posibilidades, se los aseguro. Número 1. ¿Creo en Jesús como mi salvador y en la salvación que por gracia me quiere dar? Número 2. ¿Creo en su palabra y en los preceptos que nos ha dejado escritos allí? Número 3. ¿Creo en Jesús como la cabeza de la iglesia y en la iglesia que es su cuerpo y estoy unido a ella según su consejo? Y número 4. ¿Estoy haciendo lo mejor por seguir sus pasos y andar en sus caminos como fruto del amor que hay en mi corazón por él? Tener mi nombre en el libro de la vida, qué honor y qué privilegio. ¿Puedo asegurar que no hay esfuerzo que yo no haré? ¿No hay lucha que no he de enfrentar con la ayuda de Dios? ¿No hay victoria que no he de lograr con la ayuda de Jesús? Con tal de mantener mi nombre allí. Espero que tú también. Es que sólo así realmente da gusto vivir.